Esta era la reacción de Kylian Mbappé tras el empate parisino a 1 ante el Borussia Dortmund. El francés terminaba cabreado por el resultado que apenas y gracias al gol diferencia, el Paris Saint-Germain logra clasificar a los octavos de final de Champions. No fue el partido ni para el PSG ni para Mbappé, a quien le anularon un gol por fuera de juego y otro gol se lo sacaron de la raya de manera magistral. Del posible gol del francés nos quedamos con la salvada del año, una monumental acrobacia de Sule que ahogaba el grito de gol de Mbappé y se perfila como la salvada del año. Tras una dura jornada, Mbappé y el Paris Saint-Germain finalmente se salvan de un desastre mayor y por poco. Los parisinos terminaron segundos en el grupo de la muerte con 8 puntos por debajo del Borussia Dortmund que alcanzó las 11 unidades. El Milan remontó al Newcastle y sumó 8 puntos. El gol diferencia salvó al equipo de Luis Enrique de ir a Europa League. El que sí se quedó fuera de todo fue el Newcastle que pasó de estar clasificado a los octavos de Champions, después clasificar a Europa League y finalmente se quedó sin nada. Jugada la última jornada de la fase de grupos, los equipos clasificados a los octavos de final son Arsenal, Bayern Múnich, FC Barcelona, Copenhague, Atlético de Madrid del Borussia Dortmund, el PSV, el Real Madrid, la Real Sociedad, los representantes italianos que serán Napoli, Lazio, Inter de Milán, también está el Eipzig de Alemania, el Manchester City de Pet Guardiola, el Oporto y finalmente el Paris Saint-Germain. Am I ready to explore right up?